Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí con Nino Kuni haciendo misiones secundarias, ya lo sabéis, y mirad, estamos en Monte Craneo, ¿vale? Skull Mountain, y aquí es donde estaba el barco de la sierpe de hierro de Kublai, supongo que sabéis más o menos dónde estamos, ¿vale? Situaros bien, aquí, y aquí hay dos misiones, como podéis ver, vamos con la primera, aquí el amigo aeropirata ha perdido una pluma afilada. Que lo usa como colgante, como amuleto, así que podemos ayudarle, decimos que sí, 058, el amuleto aeropirata. Vale, yo ya tengo una, y se la podría dar y completarlo, pero qué clase de guía sería, ¿no? Entonces vamos para afuera y os voy a enseñar dónde podéis conseguir una. Normalmente hablar con él otra vez, porque posiblemente tengáis, ¿vale? En el inventario, porque le sueltan los pájaros y demás. Eh, que me quiere pegar un bicho de dos, y me pega. Bueno, vamos a matarlo rápido. Vale, bueno, ahora hay que buscar uno de los pájaros que hay por la zona. De mí van a huir, casi seguro. Vale, usamos, a ver, velo. Y vamos a buscar un pájaro. Ahí los tenéis, los pájaros, los veis. ¿Cómo vamos a obtener la pluma? Es fácil. Cogemos a un pajarito de estos. Y ahora cogemos a Swayne, ¿vale? A Jairo, yo le llamo Swayne, a Jairo. Y disparos, cleftómano, al lechufe. ¡Bum! Jairo robó un antiveto. Bueno, pues nada, hemos robado un antiveto. Deberíamos robar pluma, pluma, fila, ¿vale? Robamos otra vez. También cabe la posibilidad que la obtengamos matándolo, ¿eh? Lo que pasa es que tiene más probabilidades de robarla que de obtenerla matando bichos. Vamos a ver si tenemos suerte y nos da una. No, vale. Mirad, la probabilidad de obtener una robándola es del 20%. La probabilidad de obtener una matándolo es del 5%, ¿vale? Así que yo os aconsejo que le robéis. Disparos, cleftómano. Bueno, a ver si... Ahora resulta que lo puedo matar. Así no está tiempo. No le hemos hecho el disparo, como podéis ver. Me lo he matado. Vamos a hacer una cosa antes de... Antes de seguir liándola. Perla estelar. Nada, no nos ha soltado ninguna. Aquí tenéis a los pájaros. Hay varios, como podéis ver. El de sobra. Para que lo consigáis. Aquí hay dos, de hecho. Vale, a ver, Oliver. Tú primero vas a coger y vas a decir tácticas. Espera, espera, bien, espera. Ahora coge... Ahora sí. Vamos a Jairo. Disparos. Cleftómano. Lechuzo mayor. Aquí hay dos. Tenemos dos oportunidades. Jairo robó un antiveto. Disparos. Cleftómano. Vamos a ver si al mismo lechuzo lo podemos robar más veces. El lechuzo mayor no lleva nada. Vale, nada. Cleftómano al otro lechuzo. Antiveto. Nada. Venga. Ahora sí. Vamos a matarlo. Recordad que no es solo robar. Que nos puede soltar uno simplemente matando bichos. Vale. ¿Qué puedo decir? Es un honor. Antiveto. Joder con los antiveto. Nos vamos a hinchar. A ver. ¿Dónde hay más pájaros? Vamos a encontrar más pájaros por aquí. Parece que no es. Ahí hay uno. Vamos a tirarnos velo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos chicos. Lo volvemos a intentar. Antiveto. Pues nada. No tenemos suerte. ¡Gracias! Vale, va, venga, ¡vamos! ¡Vamos, Oli! ¡Bien! ¡Sí! Bueno, chicos, ahí lo tenéis, como veis, no os estaba droleando Esto lo he editado al final, ¿vale? Lo he editado, pero he hecho como 10 intentos, 10 no, más, 12 o 13 intentos hasta que no he soltado la pluma Ya la tenemos, así que vamos a entregársela Venga, vamos para arriba ¡Oh, sí! ¡Por qué no ser el soleil duele de esa presencia! verás que contento se va a poner el pirata que seguro que se ha pegado 7 años ahí robando pluma y no le ha salido ni una una gema de cortavientos 1500 guilders y ahí tenéis gente la misión el recado 058 el amuleto aeropirata ¿de acuerdo? pues nada gente un saludo a todos, espero que haya servido de ayuda como siempre y nos vemos en el siguiente recado misión lo que sea venga, hasta luego